Acabo de encontrar a un ex en Tinder, no puede ser, no, no puede ser, no. 9 del 02, que yo ni sabía por qué había utilizado la aplicación, debo aclararlo. Yo sí dejé todo por ti, Shrek. My turn. ¡Buenos días, Virgen! ¡Buenos días, Virgen! Ella es como yo. ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damian Cervantes. Esta es mi cuarta semana de encierro. ¡Ah, me estoy quedando mal! Ya tengo la araña bien seca. Ya estoy cerrada. ¿Por qué? ¡Ciri! Yo vi que Siri... Oye, Siri, ¿estás de chismosa? Yo vi que ahorita Siri habló. Reproduce sodio, Siri. No encontré sodio de Dana Paola en tu música. Abre Spotify, huevona. Abriendo Spotify. Oye, Siri, ¿crees que soy mala? No tengo creencias. Eso, mamona. Eso no está bien. Te falta barrio, hija. Te falta barrio, Siri. ¿Crees que deba abrir Tinder? ¿Acaso? Tiene un chingo que no abro Tinder. ¿Cómo lo han hecho ustedes para recibir notificaciones? Pues sí, ¿por qué no? ¡Ay! Vean. Vean lo que me apareció. ¡Ay, qué hice! ¡Ay, ya no me he cortado! Vean. Vean eso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, ¿tu mamá es panadera o qué? Porque ese coche... Yo como quiero ser amigos de todas partes. ¡Oila! Entonces es como... Es que yo nada más estoy socializando, ¿eh? No crean que estoy... Teando, dicen. Esto se ve más chava que yo. Pues así como, ¿verdad? Así como. Sinceramente me está dando un calor de los mil demonios. Yo coñar las frases de mi tía, ¿sí? Yo ya... Me falta de este lado mi rosario para ya ser tía oficial. ¿Qué les parece si nos ponemos bien tuneados? Porque nos vemos bien horribles. No, no es cierto. Si vamos a tunemos bien pinches cachondas. Oye Siri, ¿cuál es el clima de hoy? A 27 grados. Ahí dice 28, pero no sé por qué eres de mentirosa. Estamos a 28, estamos a 28 grados. No creo que va a ser prudente ponernos algo un poco más tapado. Tengo un greñero terrible que se va a componer utilizando una gorra en chacalauers. ¡Sí, ya! ¡Sí, ya la más! Aquí está el epoyé de hola. Raimundo, Raimundo. Él es Raimundo. Dice, entender a las personas lleva su tiempo. Especialmente cuando intentan impresionarte. Y sale con su casco como de... Como de bopel constructor. Y ya, eso. Ahora sí que todos tenemos que socializar. Oscar Lara dice... Tengo una buena noticia. No me saco fotos sin camiseta delante del espejo. O sí, soy de los pocos hombres que les encanta cocinar y hago una lasaña maravillosa. Y sí, soy médico. Pero eso es lo más interesante. Pero eso no es lo más interesante de mí. Y eso... No nos hagamos perder el tiempo. Ni tú ni yo. Estos hombres... Es que no sé cómo hacerle. A ver, ¿dónde le pico? Estos hombres son como misteriosos. Me generan una duda. Ay, le voy a dar like. A ver qué, ¿no? Este hombre que sale ahí. Tiene bonita sonrisa. Pero yo no sé por qué se la tapa. Así como... Oh my God. Oh my God. 9 del 02. Que yo ni sabía por qué era utilizada la aplicación. Debo aclararlo. Este... Que me escribió. Dice, hola mi youtuber. Típico que te la pasas hablando con una persona con la cual hiciste match. Y... O sea, llevamos una conversación desde el 2016, ¿no? Yo ya casi, casi enviudé. Y sigo platicando de vez en cuando. Cada que tengo tiempo y que me acuerdo. Le voy a escribir. Hola. Este... Ay, no sé cómo hacerle. Este sí está guapetón y todo muy, muy, muy bien. Porque el mundo es de los valientes. Buscamos conquistar el mundo entre tres. Hagamos las cosas que realmente pasen. Y si no tienes interés, menos yo. Tranquilos. Aquí somos dos chicos. Oh my God. Wow. Oh my God. ¿Qué son dos? Por qué no veo a uno. Según él son dos, pero no sé si son sus personalidades o qué show. Oh my God. Match. Muchos dicen como de... Es que tú estás bien, tío. Ojalá. Tú te ves bien horrenda. No, cariño. Una bien mujer me da un super like. Pero amiga, pues yo también. Pues cómo te explico, ¿verdad? Cómo te hago entender. El chacalón. El chacalón. Está bien chacalón. Pasante de licenciatura en seguridad ciudadana. ¿A poco hay licenciatura en eso? Fíjate. Fíjate. ¿A poco ser youtuber es trabajo? Dicen. Le voy a dar también like. Chinga su madre. Y voy a darle like a todo lo que se pueda para divertirme. Este hombre está bien bueno. Elige una carta para revelar a un admirador secreto. Chinga su madre sin verla de acá abajo. A ver qué. Ok. No sabía de qué trataba eso. Este, pero dice que le gustó a alguien. Me choca eso de que los hombres todos ya se ven chacalones. Ya no sé si es la hormona. No sé si a ustedes les está pasando de que ya todos se ven varoniles. Como que de un momento a otra todas están rapando en Britney. Y las hace ver como, como medio chacalonas. No sé si en la noche todos los gatos como dicen ya son pardos. ¿Qué nos está pasando, Dios? No saben lo que me acaba de pasar por andar. Como dicen, este, el que no encuentra al gato, no. El gato quiso encontrar. No, así no va. Este, ¿cómo va cuando? La curiosidad mató al gato. Acabo de encontrar a un ex en Tinder. No puede ser. No, no puede ser. Ah, pero eso sí. La señorita quería seguir buscando en Tinder a ver qué encontraba. Y encontró. Toma la gata. Encontraste tu merecido. No, no. Imagínense qué pensarán mis ex de que ya cortamos y ven mis videos. Hay dos que tres que sé que no han tenido buenas referencias de mí. Muy malas. Pero yo creo que no he sido tan mal, ¿eh? Me acaba de sacar de onda a ver a mí. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas divisas? Ay, ya la otra se va a poner así de reflexiva. Ya, ya me vi en Marta de baile ahorita. ¿Cuánto vivimos? No puede ser. Casi me caso. Casi salgo de blanco. Ay, saca el velo. Espérense. Yo como buena mexicana, dice, saca el velo así larguísimo. ¿No crean que me estaba preparando? No crean que lo llevo guardado algunos años. No, ya llevo varios. Dice, por si se ocupa. Que sea largo. Largo así como la reina. Como la reina de la capital aquí en esta palata. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cuando yo me case? Sí, tremendamente sí. Sí, voy a hacer un bodorre así con mole, con pollo. Con harto arroz rojo y chícharos y zanahoria. Algún día la Cervantes dirá. Si se pudo, envidiosa. Y se agarra su abuelo y se va. Nos está afectando horrible el encierro. Me choca esto de no poder ir con mi príncipe azul. ¡Rescátenme! Ay. Me voy a poner a gritar como pinche loca con mi velo así. Todas las mañanas, ¿no? A ver si alguien pasa y me agarra la cola. Para que suba como Rapunzel. Yo en Ana Paola. La verdad si me enamoré. Esto arde, yo sé por qué. Quiero verte feliz. Aunque sea con... Él. Y pensar que iba a poder ir por mi segundo matrimonio dos hijos con una mujer. Pero he querido separarme mejor de varios hombres y ahora estar sola y estar acompañada de un pollo. Lo que más risa me dio es que decía que estaba buscada el amor de su vida. ¡No, que yo era el amor de tu vida! Acabo de encontrar una que no la pide. ¡La ruega! ¡Eres una guerrera! Vean, vean a mi novio, a mi marido. Vean esto. Una escultura griega. Llámame. Llámame. ¿Alguien me puede explicar qué significan los diablitos en las descripciones? ¿Qué significan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Por él yo sí dejaba todo. Yo sí dejé todo por ti, Shrek. Me parece una falta de respeto que tenga ese abdomen. Cara, todo. Y esté a nueve kilómetros si no lo conozca. Y con eso terminamos este video. Espero se hayan divertido. Espero lo hayan pasado chido conmigo. Y no se les olvide comentar aquí abajito cuál fue su parte favorita. ¿Qué les ha pasado en Tinder? Si quieren que siga con estas aventuras. Ya saben que todo lo leo, todo lo respondo. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Arroba Damiante G.C. Van a estar apareciendo por aquí arribita. Y ver estos dos videos que están apareciendo por acá abajo. Les mando un fuerte abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Y adiós. Bye.